Los desnudos que Lorena Herrera realizó para Playboy no solo no terminaron con los rumores de que nació siendo hombre, sino que avivaron aún más la polémica sobre su sexualidad, ya que algunos aseguran que las imágenes fueron manipuladas. Gracias a su despampanante belleza y a su escultural figura, Lorena Herrera durante muchos años fue considerada como un símbolo sexual en nuestro país, lo que le permitió participar en distintos certámenes de belleza. Sin embargo, en una emisión de Toma Libre programa conducido por Facundo de 2005 a 2008, Lorena Herrera fue invitada a participar en un episodio con temática nudista, donde intentaron hacer que la cantante se quitara la ropa. Tras el bochornoso episodio, Lorena demandó a Facundo y a la producción del show nocturno, por lo que el conductor emprendió una campaña de desprestigio contra ella y la cual acusó de ser transexual. En septiembre pasado, Jorge Carvajal, presentador de En Shock, reavivó la polémica sobre la sexualidad de la cantante, pues al realizar la búsqueda de actas de nacimiento de la actriz en Sinaloa, descubrió que no hay un registro bajo el nombre de Lorena Maricha Herrera de la Vega, en cambio mencionó que sí existe un acta que corresponde a Juan Pedro Herrera de la Vega. Aunque en ese momento la estrella recalcó que solo eran rumores sin sentido y dijo no estar interesada en entrar en controversia, Algunos internautas recordaron que las fotografías que se tomó para Playboy en la edición mexicana de marzo de 2011 no dan fe de que realmente es una mujer. Pese a que en las imágenes de la revista para caballeros Lorena Herrera luce espectacular, algunos especulan que fueron alteradas con Photoshop y que el cuerpo no es de la cantante. Mientras que otros aseguran que no hay una sola imagen en la que muestre su zona íntima, como sucede con la mayoría de las modelos que aparecen en la revista. A continuación te presentamos una breve galería de los desnudos de Lorena Herrera en Playboy para que juzgues tú mismo. Con información de la prensa, la verdad y agencia de ERF foto, Instagram, arroba Lorena Herrera oficial. ¡Anímate a comentar! Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!